Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche compartiremos con Evas Urbanas. Nos acompañan el grupo de teatro 8 de marzo. Ellas están llevando a efecto diferentes presentaciones para abordar temáticas que incumben a todas las mujeres. Nos acompaña Marta Meneses. También está con nosotros Mitalia Torres. Es actriz y también socióloga. También Sandra Arceda nos acompaña hoy. Y Cristina Arevalos. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Precisamente comentándoles a todos que todas las muchachas acá son sociólogas. O sea que conocen muy bien el comportamiento de nuestra sociedad. Que lamentablemente a veces no reflexionamos sobre lo que pasamos nosotras mismas las mujeres. O al mismo tiempo cuando no nos toca de cerca a veces podemos ser un poco apática o no ponernos en los zapatos de. Y por eso es importante fomentar toda la información, actividades que puedan despertarnos el interés para apoyarnos las mujeres también. Y el colectivo o más bien el grupo de teatro 8 de marzo que tiene muchos años de fundado. Comentanos Marta, ¿cuál fue el objetivo? Porque además de compartir ustedes la misma profesión, son sociólogas todas, comparten la actividad de ser actrices en este teatro. Pero es un teatro diferente a los demás. Porque es de corte feminista. Bueno, el grupo de teatro 8 de marzo es un grupo feminista. Somos parte del colectivo de mujeres 8 de marzo que está en Managua. Es un colectivo que inició su trabajo en el 92. Y a partir de la reflexión de que había, de que cuando acompañaban a las mujeres a la policía, en casos de violencia, la policía lo que hacía era revictimizar a las mujeres. O sea, lo mismo que ocurre hoy en día. Entonces, en el colectivo se vio la necesidad de buscar otra forma de cómo criticar, en este caso era al gobierno. Bueno, pues en ese momento, por el actuar de la policía. Y entonces se decide hacer, empezar a usar el teatro. No éramos nosotras, eran otras compañeras. O algunas que ya han muerto, otras que están haciendo su vida en otras cosas. Y entonces nosotras entramos al grupo en el 95. Sandra, Miki y yo. Y a Cristina llega en el 2011. Cuando hicimos el último montaje, que es el que hemos presentado. Y lo presentamos en la Ruta Maya el 8 de marzo. Es importante cualquier tipo de arte, de movimiento, de mensaje que pueda llegar a los corazones de hombres y mujeres. A las mujeres para también darles inspiración. Para que sepan cómo deben actuar. Porque muchas veces cuando uno está anclado a una pareja, ya sea por un aspecto económico o emocional, uno se vuelve, como dice la canción de la Shakira, ciega, sorda y muda. Ustedes, al estar en este grupo de teatro, conocen de fuente pura lo que está pasando a las mujeres en este país, que es algo terrible, sobre todo mujeres que están en la parte rural. Donde vemos cómo masacran a las mujeres y son asesinadas, incluso ante la vista de niños. Algo realmente terrible. En estas obras que ustedes han estado presentando en Managua, ¿han ido, por ejemplo, a algún departamento o zona rural? Sí, hemos estado en varios departamentos a nivel nacional del país. Matagalpa, León, Chinandega, Matagalpa en varias comunidades, Condega. Una obra de teatro que las mujeres se involucran en ella, que las mujeres pueden también opinar, que las mujeres también pueden decir y sentirse, en cierta manera, acogidas por nosotras. Hay muchas escenas en las que las mujeres han hecho, han sensibilizado con nosotras. Por ejemplo, hay una escena donde sale una persona que es padre, pero no es padre, pero ellas dicen, qué bonito tener un padre de esa forma, que en nuestra comunidad exista un padre que nos apoye, que pueda sensibilizar también y que nos escuche. Porque muchas veces no escuchamos a las mujeres o muchas veces responsabilizamos a las mujeres casi de todo. Y creo que también es una obra que refuerza la forma de cómo ser solidarias, cómo crear grupos de solidaridad con las mujeres. El aspecto, por ejemplo, conocemos que está la ley que protege a las mujeres. Sin embargo, vemos cómo sigue persistiendo el asesinato a mujeres. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué está pasando? Además de las leyes, viene un aspecto de autoestima, de educación, de cultura, de conocer. Ayer, hace algunos años que estábamos compartiendo también nosotros este tipo de temáticas, nos escribían algunas mujeres y nos comentaban que era muy difícil para ellas salirse del círculo. Tenían temor. Sin embargo, a veces leemos en los diarios, digamos, cómo de repente está una ley, pero la ley se vuelve a veces en tu contra y a veces no, es como una cosa de nunca acabar. Según la percepción de ustedes, ¿cuál sería para una mujer que está en una situación donde tiene una pareja que es agresiva, qué sería lo primero que tiene que estar alerta esta persona para poder evitar la muerte? Bueno, lo que pasa es que quizá, viendo más para atrás, la responsabilidad no es solamente de la mujer, ¿no? En realidad, quien es responsable de la violencia contra las mujeres son los hombres, ¿no? Sí. Entonces, quizá los hombres tendrían que hacerse responsables primero de por qué están violentando a las mujeres. Entonces, nosotras, antes quería decir también una cosa, no es que estas obras que nosotras hacemos son directamente para mujeres rurales. Así es. Son también, de nuestras obras, las mujeres también se identifican siendo de la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Pero volviendo a tu pregunta, si nosotras creemos que aquí hay una responsabilidad y en la obra ser como el aire quisiera, precisamente nosotras hacemos como ese hincapié, ¿no? Y hacemos el hincapié también en decir que cada mujer, cada mujer sabe en qué momento va a romper esa relación de violencia. Sabes, aunque te estén malmatando, aunque pases por muchos procesos de formación y te sigan maltratando, va a haber un momento en que la mujer va a decir, ya, hasta ahí, hasta ahí murió, me voy. Es importante, por eso, digamos que me encanta que estén ustedes promoviendo esto que es vital, porque siento que nosotras las mujeres también nos contagiamos y a veces las mujeres necesitamos un apoyo moral de otras mujeres para ayudarnos a superar ciertas cosas que a veces nos es difícil comentarlas, incluso hasta con la familia. En este proceso donde ustedes han estado haciendo durante tanto tiempo estas temáticas, ¿cuál es la reacción que tiene el público sobre sus presentaciones? Aquí está Sandra, no, 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 Migdalia, Migdalia. Sí, bueno, como las obras que nosotras, la última que tenemos, las dos últimas que tenemos, está combinado la violencia con el humor, los obstáculos que la mujer día a día enfrenta, lo combinamos con el humor, entonces hay diferentes reacciones, hay reacciones de risa, de goce, de tristeza, de llanto, también los hombres también han tenido las reacciones, algunos han sido, ¿cómo te puedo decir?, han aceptado el tema del que tratamos en la obra, otros un poco rechazante a lo que tocamos, pero sí hemos tenido diferentes reacciones. Yo creo que una cosa importante que hemos hecho nosotros en el colectivo es que hemos utilizado el sentido del humor, pero es el sentido del humor inteligente, ¿no? No vamos a, nunca nos vamos a burlar, nos burlamos mucho de nosotras mismas, Sí, sí, sí. Nos burlamos mucho de los hombres y, bueno, no de todos los hombres, ¿eh?, también. Sí. De aquellos hombres que maltratan, que acosan, que violan, que matan, de esos hombres nos burlamos, nos burlamos del sistema, del sistema machista que violenta a las mujeres. Entonces hemos encontrado que, claro, es mucho más fácil conectarte con la risa, con el humor para tratar este tema, que desde la tragedia, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, vemos como uno de los factores que salía en un estudio, no recuerdo cuál fue, que las mujeres les tenían miedo a los piropiadores en la calle, porque, bueno, atrás de un piropo a veces viene una agresión, un piropo obviamente de los despectivos o vulgares, que yo creo que, si bien es cierto, un piropo bien dicho, lindo, bonito, educado, aún no le cae bien, pero es interesante ver, y esto que ustedes tienen esas notas o cosas en sus presentaciones, sería como interesante cuando los hombres son las que las mujeres lo piropean y el hombre va solo, eso es terrible, los hombres dicen que se quedan petrificados, porque ellos generalmente cuando piropean están aliados con otros hombres, entonces les comienzan a chifletear o a decir cosas inapropiadas, vulgares, porque se sienten acuerpados por otros hombres. ¿Hay algún tipo de escena que ustedes reflejen esto? Eso que vos dijiste, que hay algunos piropos que son como bonitos, entonces esa parte podría decirse son como unas cosas sutiles que llegan y que, a veces son de difícil de detectarlas, que son escenas de violencia, porque te atemorizan y ultrajan tu cuerpo, ultrajan tu intimidad y aunque pareciera que te gustan, en el fondo no te gustan, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues porque vos tenés el derecho de andar en la calle, de andar como vos querés, reírte, gozar, vestirte como querés, y así como lo hacen también ellos, y ¿quién les dice a ellos en la calle? Nada. Entonces igual nosotras queremos ser respetadas de toda forma. Sí, lo que pasa es que nosotras vinculamos el piropo, sea decente o indecente, lo vinculamos a un micromachismo. ¿Me explico? Porque las mujeres no necesitamos que los hombres en la calle, o sea, quiero decirte con mi piropo de que anda guapa, no necesitamos, ¿me entiendes? Nosotras solitas nos bastamos para verme un espejo y saber que ando guapa o no ando guapa. Entonces para nosotras son micromachismo, que de una u otra manera nos sentimos invadidas, y nosotras que trabajamos con jóvenes y principalmente con chavalas, ellas dicen, no nos gusta, pero realmente a veces te dicen adiós guapa, y a veces no le contestas y vienen con la grosería, o sea, es como que a fuerza tienen que contestar a su piropo. En delante hablaba sobre la ley y el problema de la violencia. El problema de la violencia, pueden haber muy buenas leyes, la ley 779 en su inicio, en su primera edición era buenísima, ¿me explico? Lo que queda hoy de ella pues ya es cualquier cosa, pues por así decirlo, porque desde luego te mandan a mediar con tu agresor, con el hombre que te ha amenazado, ya no es una ley que te proteja, y además median los iguales, pero en una relación de violencia no hay iguales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las mujeres, cuando son las mujeres, bueno, conversando en un momento dado que vino acá la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es a veces tan controversial, tan difícil, porque por un lado están leyes, por otro lado las mismas mujeres, no estoy diciendo todas, obviamente, pero a veces por unas se la pagan las otras, por ejemplo, en el hecho de que hay mujeres que se retractan, que tal vez el hombre le habló de una manera, no me denuncie o no haga esto, y entonces la misma mujer a veces no quiere que se lleven presos a su pareja. Claro, y nosotros lo comprendemos, nosotros hace como cinco años, claro, vino Norma Vázquez, que es una feminista mexicana que reside en España, y ella hablaba sobre todo ese proceso de las mujeres. Entonces, una de las cosas que nos decía ella, cuando una mujer va a un colectivo o va a la policía, la mujer no quiere dejar a su pareja, la mujer lo que está buscando es que le den un correctivo para que el hombre cambie, y en la obra lo tocamos cuando la chante viene y dice, yo lo que quiero es que mi fidencio vuelva a ser mi fidencio. Entonces, en definitiva, la única que puede tomar una decisión de dejarlo o no dejarlo es la mujer. Así es. Es su decisión. O sea, lo que nos toca a nosotras es sugerirla, acompañarla, ya sea que vuelva o no vuelva con él, nosotros la estaremos acompañando. Esa es la lógica de nosotros. O sea, no las dejemos solas porque las estadísticas nos han dicho y los estudios nos han dicho que a las mujeres que han sido asesinadas son hombres, mujeres que han puesto la denuncia, han mediado y el hombre solo ha salido a matarla. Y nos pasó en él, en una comunidad con la que trabajamos nosotras, del portón Matagalpa. La mujer viene y se separa de él. Por iniciativa, él dice, no quiero más nada con vos. Él empieza a acosarla y acosarla, entonces ya lo denuncia a la policía y cae preso porque la acosaba. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo dejan libre y solo salió a matarla. Eso es algo también que nos daría para muchísimas horas y horas porque es tan controversial, es tan difícil. Vamos a irnos a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos con más de estas mujeres que están en el teatro fomentando los derechos de la mujer. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!